Ya listo, muy bien. El día de hoy vamos a ver la ley de Graha, ¿Sí? De la difusión de los gases. Entonces, la ley de Graha se basa en esto, difusión. ¿Qué es la difusión? ¿Qué entiende por difusión? Gabriela Benalcázar, ¿Qué entiende por difusión? O sea, en cualquier término, en cualquier tema, ¿Qué entiende usted por difusión? No sé, como un dir, no sé, algo así. Ya, puede ser. A ver, vamos. Ruiz, ¿Usted qué entiende por difusión? Es algo irreversible. Irreversible, ya. ¿Se ha escuchado cuando dicen, difundan esta noticia? Por ejemplo, ¿Qué significa? Expansión, ¿No? Mandé. Que expansión, que se expande. Ya, muy bien. Esa palabra ya me gustó. Sí. Difundir es hacer más grande, ¿No es cierto? Por ejemplo, difundan el chisme. Todo el mundo se entera. Sí. Es decir, llega a expandirse. Pero ahora, ¿Qué significa difusión en la ley de los gases? Sí. Si usted analiza en la página 162, el enunciado que dice es excelente. O sea, es uno de los mejores resúmenes que he leído de lo que es la difusión. Dice, es un proceso físico en el cual una sustancia tiende a dispersarse y ocupar de forma uniforme todo el espacio disponible en un medio determinado. Eso es difusión. Se dispersa el gas y ocupa todo el lugar que le dieron para ello. Por ejemplo, si ha visto las fumigaciones de las empresas, con estas nebulizadoras. ¿Qué es eso? Me voy a decir. Si le cambio de ejemplo, me va a entender. Si ha visto las cámaras de humo en las discotecas. Las cámaras de humo difuminan el gas. ¿Por qué? Porque en una discoteca, esa máquina de gas está al lado del DJ. Pero sí o no, que en un par de segundos, toda la discoteca está llena de humo. Sí, esa es la idea. Sí, que se esparce, que se distribuye uniformemente en todo el espacio disponible. Y ahora, ¿qué analiza la ley de Graham? La velocidad con lo que lo hace. Simple y sencillamente eso. Entonces, mirará. ¿Qué tiene la difusión? La difusión de un gas es la dispersión de un gas en otro gas. Entonces, verá. Le voy a decir. ¿Sí o no que el aire está compuesto de gases? Sí, gases nobles. Neón, argón, senón. No, carbono cuando está en el medio ambiente. Entonces, cuando yo prendía la cámara de humo de una discoteca, en realidad, el humo se está dispersando en el aire, en otro gas. Sí, entonces, esa es la difusión que vamos a ver en la ley de Graham. Que un gas se esparce en otro gas. Bien, esta parte importante dice, la difusión es un proceso en donde un gas se escapa de un recipiente a través de un poro o abertura pequeño. Entonces, ¿qué es la difusión? Esa es su pregunta de prueba. ¿Qué es la difusión? Cuando este tanque está lleno de aire y por aquí hay un huequito. Entonces, el gas empieza a salir, ¿no es cierto? Entonces, cuando empieza a salir es difusión. Y cuando empieza a ocupar todo el cuarto, es difusión. Simple y sencillo. Entonces, ¿quién se dio cuenta de esta ley? El químico británico Thomas Graham. Entonces, él hizo una fórmula muy simple. Velocidad de un compuesto A sobre la velocidad de un compuesto B es igual a la raíz cuadrada de la masa del compuesto B sobre la masa del compuesto A. La masa molecular, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por favor, mire la gráfica que usted tiene en la página 162. Le habla de un NH3. ¿Qué era el NH3? Mazacón, ¿qué era el NH3? ¿Se acuerda? Amoníaco, Luis. Ya, muy bien, amoníaco, muy bien. Sí. Entonces, mire, el amoníaco está viajando y tiene una masa de 17 gramos. Y por el otro lado está el ácido clorhídrico que tiene una masa de 36,4 gramos. La pregunta es simple, ¿no? ¿Quién se difunde más rápido? El más liviano. Sí. Es obvio, ¿no es cierto? Como pesa menos, es más ligero y se mueve a mayor velocidad. Ese es el resumen de esta fórmula, muchachos. Sí. Mientras más liviano sea el gas, más fácil es que se envuelva en el medio ambiente, más fácil es que se expanda. Aquí hay otra parte importante, ¿no? ¿Qué problemas hay con los gases? ¿Se acuerda que era el efecto invernadero? Vadillo, ¿se acuerda que era el efecto invernadero? Sí, dice, ¿alguien me escucha? Sí, sí, le escucho. Ahora, ¿se fue Vadillo? No, licenciito, de aquí. Espérame, estoy, espérame, me acuerdo de ahí. O sea, dígame, no me acuerdo. O sea, sí, sí, me acuerdo. Era un tipo de gas. O sea, yo me acuerdo que era un tipo de gas como para preservar el ambiente o algo así. Ya. Gómez, ¿qué era el efecto invernadero, Gómez? Está por ahí, Gómez. Sí está, Gómez Doménica. Sí, licenciito, perdón, no lo escuché muy bien. Era un fenómeno natural. Ya, ¿pero qué provocaba este efecto invernadero? La reducción. Ya, muy bien. El calentamiento global, ¿sí? ¿Y por qué era eso? ¿Se acuerda? Aquí podemos ver lo que pasa cuando ponemos dos gases, ¿no? Mirará. El efecto invernadero no es más. Este es del planeta Tierra. Este es mi amigo el Sol. Sí, está pequeñito porque está bien lejos. Sí. Aquí está la atmósfera, la capa de ozono. Y se supone que los rayos del sol son filtrados por la capa de ozono y pasan, ¿no? Pero ahora, ¿qué sucede? Que la capa de ozono, como está destruida, los rayos entran directamente. Pero por culpa de los productos gaseosos que hemos consumido durante muchos años, aquí se creó una como burbuja. Y estos rayos no pueden pasar. Al no pasar, es como que este de aquí fuera una olla. Entonces, ¿qué pasa? Nos calienta, nos calienta, nos calienta. Y por eso sucede el calentamiento global. ¿Por qué razón? Mirará. Esta parte de aquí le voy a poner así como en capas. Así, así. Aquí está el aire, pero como los sprays, los desodorantes, todo lo que ocupamos en gas es más liviano. No, entonces todo eso está aquí, mire. Aquí está el más pesado, acá está el más liviano. Entonces, ahí sí. ¿Qué pasa? Como es el más liviano y ocupa todo este espacio, no deja pasar. Entonces, aquí tenemos un ejemplo claro de lo que es la difusión de los gases. Sí. A estos gases se les conoce como gases SFC, sí, o clorofluorurocarbonos. Estos son los principales enemigos de nuestro planeta. Esos son los que afectan, sí. Cuando se inventaron los sprays, cuando se inventaron todo eso, nadie se imaginó que iba a ser tanto el consumo. Que ahora nos afecta, nos afecta enormemente, sí, por la difusión de los gases. Vuelvo y repito. Al ser un gas más liviano, ocupa más rápido y un mayor espacio el planeta Tierra. Y por eso se produce el efecto invernadero. No se olvidará de eso. Pregunta de examen. Hecho. Ya listo, ya listo, muchachos. Entonces, ahora sí, nos podemos pasar a la página 165, que es la última actividad y luego viene la evaluación sumativa, que esa la va a hacer usted. Pregunta número uno. Bueno, si hay espacio para hacer aquí mismo, dice. En tu cuaderno de asignatura, calcula la masa molar del bromo gaseoso y el trióxido de azufre. Y determina cuál de estos dos gases posee mayor velocidad de difusión. Mayor velocidad de difusión. Entonces, ¿qué me dice? La masa del bromo gaseoso. ¿Cuánto pesa el bromo? ¿Cuánto pesa el bromo? Su tabla periódica, ¿dónde está? 79.90, pero sería 80. Ya, muy bien, 80. ¿Pero qué me dijo? Que es un bromo gaseoso, o sea, que es BR2. Entonces, sería 80 por 2, ¿no es cierto? Entonces, serían 160 gramos, gramos mol o humas. Ya tenemos de la masa molecular. Ahora vamos al trióxido de azufre. Mire, trióxido de azufre. Ve, facilito. Azufre y oxígeno. Tengo un azufre, tengo tres oxígenos. El oxígeno pesa 16. ¿Cuánto pesa el azufre? 32. Muy bien, 32. Es decir, que tenemos 80 gramos, 80 gramos mol y 80 humas. Entonces, mire, mire, por favor. Sin aplicar la fórmula, ¿cuál es el más veloz? El oxígeno. Ya, muy bien. ¿Por qué? Porque pesa menos. Mire, este pesa 80. Este pesa 160. Entonces, sin hacer, yo ya puedo saber cuál es más veloz. Pero, ¿para qué ocupo la fórmula? Para saber, para saber qué tanto es más veloz el uno que el otro. Aunque aquí yo me doy cuenta qué tanto es más veloz. Sí, pero apliquemos la fórmula. Dice, volumen A sobre volumen B es igual a la raíz de masa B sobre masa A. Ah, entonces, vamos, como dice que es este, entonces sería velocidad del trióxido de azufre sobre velocidad del bromo gaseoso es igual a la raíz cuadrada de la masa del bromo gaseoso sobre la masa molecular del trióxido de azufre. Cambio mis datos, sí, y voy viendo. Entonces, como quiero saber cuál es más rápido, aquí será igual a la raíz de 160 gramos sobre 80 gramos. ¿Estamos de acuerdo? Aquí me sale raíz de 2, ¿no? La raíz de 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 1.41 Listo, muy bien. Es decir, que el trióxido de azufre es 1,41 veces más rápido que el bromo gaseoso. Listo. Hemos terminado la ley de graja. Usted haga el número 2, en lo que dice identifica y escribe en el casillero la línea de tiempo, lo ocurrido con relación a la capa de ozono. Ninguna más, solo esas dos. Y usted ya puede hacer la evaluación sumativa de la página 172 y 173. Entonces, no se olvide, 172 y 173. Todavía no le subo los nids de los deberes, porque ya sabe que yo estoy chévere, estoy dejándole descansar de sus pruebas agotadoras. Le estoy dando chance de que haga unas carátulas súper chéveres para poderle revisar. Así que, pilas muchachos, pilas. ¿Alguna pregunta? Nada, todo claro. Entonces, déjenme le tomo lista. Y eso sería todo por el día de hoy, muchachos. Espérenme, hay un segundito que se cargue la lista. ¡Gracias! ¡Badido! ¡Presente! ¡Benalcazar! ¡Presente! ¡Borja! ¡Presente! ¡Burgos! ¡Presente! ¡Cano! ¡Presente! ¡Chicaisa! ¡Presente! ¡Encalada! ¡Presente! ¡Espín! ¡Presente! ¡Gaibor! ¡Presente! ¡Gómez! ¡Presente! ¡Hidalgo! ¡Presente! ¡Nicolás! ¡Nicolás! ¡Alondra! ¡Presente! ¡Giménez! ¡Lagos! ¡Presente! ¡Mazacón! ¡Presente! ¡Medina! ¡Mena! ¡Presente! ¡Keila! ¡Presente! ¡Ocaña! ¡Presente! ¡Presente! ¡Pazmiño! ¡Presente! ¡Pérez! ¡Reinoso! ¡Presente! ¡Rubio! ¡Presente! ¡Ruiz! ¡Presente! ¡Singaña! ¡Presente! ¡Tipantocta! ¡Presente! ¡Valdivieso! ¡Villena! ¡Presente! ¡Listo! ¡Muchachos! ¡No está Valdivieso! ¡Ni Pérez! ¡Medina! ¡Giménez! ¡Presente! ¡Licenciado! ¡Ah! ¡Ya! ¡Se ha estado Pérez! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Trabajo! ¡No! ¡Tranquilo! ¡Ya sabe! ¡Yo le! ¡Por si acaso! ¡Le vuelvo a nombrar! ¡Ni Medina! ¡Ni Jiménez! ¡Listo muchachos! ¡Cuídense mucho! ¡Pórtese bien! ¡Nos damos la siguiente clase! ¡Adiós!